Un grupo de vendedores ambulantes llegó al Congreso para lograr un acuerdo con empresarios y el gobierno para seguir ofreciendo sus mercaderías en el transporte público. Temen que con la implementación del billetaje electrónico ya no accedan a las unidades. Hoy teníamos una reunión para las 10 de la mañana con el Ministerio de Justicia y Trabajo, Transporte y CETRAPAM. Pero lastimosamente hace media hora atrás me comunica Santander, director de Derechos Humanos, que nuestra reunión se suspende porque las autoridades no son capaces de venir a atendernos. Una lucha que estamos haciendo desde el 2014, diariamente estamos buscando. Yo hace 25 años estoy en la calle trabajando por falta de oportunidades que tenemos. Los vendedores resaltaron que están censados y plenamente identificados como trabajadores honestos. Lamentan que con la implementación de las nuevas unidades no puedan ofrecer sus productos, lo cual les ocasiona importantes pérdidas. En la Trachaco, yo soy de Trachaco y tenemos todavía colectivo donde estamos subiendo ahora mismo. Pero hay días, por ejemplo, son una hora, una hora y media, que vos estás esperando de subirte en un colectivo. Y detrás viene todo 10 a 15 con aire. Entonces vos tenés que esperar el siguiente colectivo. ¿Y qué pasa? Que en el siguiente colectivo viene un compañero. Entonces vos tenés que esperar otro colectivo donde pueda subir. Es bien difícil. Esto ser incluido, ¿qué implica? Poder subir a los colectivos y vender nuestro producto. Ya que nosotros, todas las coordinadoras del departamento central, estamos censados, estamos identificados y ya hemos presentado en su momento nuestro documento al gobierno. Los vendedores ambulantes afirman ser más de 23.000 lo que están debidamente censados. En la ocasión se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Los vendedores ambulantes afirman ser más de 24.000 lo que están debidamente censados.